¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que la música nuevamente está uniendo a Selena Gomez y Justin Bieber. Y es que a pesar de que ambos tomaron caminos separados hace poco más de dos años, los cantantes están a punto de estrenar sus nuevos álbums. Además de que justamente ambos lanzaron temas casi al mismo tiempo. Por eso hoy te presentamos Justin Bieber lanzará nueva canción Un día después de Selena Gomez. Aunque Justin Bieber ya es un hombre felizmente casado con la modelo Hailey Baldwin, a veces los fans no pueden evitar relacionarlo con su ex Selena Gomez. Y es que será el próximo 12 de marzo cuando la ex chica Disney lance su tan esperado álbum en español, del cual por cierto acaba de revelar los títulos de sus nuevas canciones. Por lo que el tracklist de revelación está conformado por de una vez, buscando amor, baila conmigo, dame loto, vicio, adiós y selfish love. De hecho este último fue lanzado la noche de ayer, donde Selena cuenta la historia de una pareja que le gusta darse celos, pues en realidad es una especie de juego tóxico entre ambos. Sin embargo, a diferencia de los temas que ya ha lanzado, este aún no tiene video musical, pues solo podemos ver una foto de Selena junto a DJ Snake, mientras la cantante luce de lo más bella con un vestido floral y grandes sombreras. Ahora bien, por otro lado tenemos a Justin Bieber, quien hace unos días reveló el nombre de su álbum y la fecha de lanzamiento, Justicia el 19 de marzo. En una época en la que hay tanto mal en este planeta roto, todos anhelamos sanación y justicia para la humanidad. Al crear este álbum, mi objetivo es hacer música que brinde consuelo, hacer canciones con las que la gente pueda identificarse y conectarse para que se sientan menos solos. Fueron algunas de las palabras del canadiense. Y aunque aún no ha revelado el tracklist, ya tenemos algunas canciones que incluirá dicho álbum, como lo es Anyone, Lonely y Holy. Y ahora Hold On Me, el cual será lanzado la noche de hoy junto a su videoclip. Así que parece ser que aunque el amor ya no una a Selena Gomez y a Justin Bieber, la música todavía lo hace. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.